bueno aquí estoy con parte de mis amistades de la familia bobaera de la vieja guardia ya tú sabes esposa y hay algunas amistades aquí más duro mira aquí hay unos par de los muchachos de los cajitos que tenemos que girar ese de cajera navajera y este otro que está aquí mira este otro que está aquí de coger también y aquí vinieron con la cocina completa era los muchachos vinieron con la cocina completa también bien equipado pero ya tú sabes a mirar a tirar un videito aquí que se canto estos cajos de la vieja guardia de buena de coger mira este turbo como está muchacho si freno y freno ya tú sabes para youtube que busca después los buscan ese está bien montadito ese hogar no tiran aquí y va a tirar aquí este carmanguilla con ellos también tú tienes esa es la vieja guardia este es del pana mío míralo aquí que estaba para acá míralo aquí ya lo vi ya lo vi ya lo vi mire 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 que chulo está ese cajón nos conocemos de muchos años ya tú sabes que chulo 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 siempre lo ha tenido bien bien así calado mira que chulo está ese cajón mire estos otros que están aquí también mire mire este tiene poche tiene poche bien fino este que está ahí también ay se lo trajeron de ella era quien está aquí era amigo que trae este cajón lo trajeron lo trajeron lo mandaron de ella afuera no me equivoco el del pan amigo que está allá afuera me va a querer ya tú sabes mira esto es lo que hay aquí yo me voy yendo yo me voy yendo porque pues ya vine hasta aquí a tomar este videito porque ya iba de camino y saben cómo es esto no quise irme sin tomar este corto video aquí de mis amigos porque tenemos sin freno sin freno sin freno ya tú sabes los busca después en youtube te los va a subir mira mira veteranos sin freno eso soy yo quiero tú sabes mira todos siempre siempre estamos juntos mira tú sabes mira este mira este mira este mira este uy mira que emoción los quiero los veo los buscan en youtube sin freno